Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar la clase de este día? Iniciamos la cuarta semana del curso de inglés básico. Buenas noches, Ruth. Bienvenida. Ya se nos llegó, ¿verdad? La última semana ya del curso. Estamos próximos a terminar. Ya el día jueves pues terminamos lo que es el curso de Excel básico, ¿verdad? Así es que pues espero que usted ya lleven al día lo que es el trabajo con la plataforma, ¿verdad? Los laboratorios que hayan hecho todas las prácticas que hasta el día de ahora hemos ido haciendo, ya que es de gran importancia para que ustedes vayan obteniendo los conocimientos necesarios para la finalización del curso y posteriormente pues continuar, ¿verdad? Con otro módulo que puede ser Excel intermedio. En esta semana también tenemos lo que son los laboratorios cortos que tenemos que ir desarrollando para tenerlos al día, ¿verdad? Con los cuales ustedes van a... Buenas noches, Eduardo Castaneda, con los cuales ustedes van a llegar al mínimo de nota que necesitan para finalizar el curso y estar aprobados, que es el 80%. Así es que tenemos también que realizar el laboratorio final a más tardar el día miércoles. Si alguno de ustedes ya va adelantado con todo este trabajo, bienvenido sea, ¿verdad? La plataforma pues pasa activa 24-7. Ustedes los fines de semana en sus tiempos libres, ya sea por la tarde, ya sea por la noche al terminar la clase, ustedes pueden perfectamente trabajar, avanzar en los laboratorios, ¿verdad? Ver los videos, ustedes tienen toda la disponibilidad de la plataforma para el tiempo en el que ustedes puedan trabajar, practicar, ¿verdad? Porque ese es el principal recurso que se utiliza para desarrollar estos cursos en línea. Por eso se les deja activo, ¿verdad? 24-7, para que ustedes lo tengan ahí como una gran herramienta de apoyo. Además de la clase, ¿verdad? Esta hora de clase que tenemos de 8 a 9, donde pueden participar, ¿verdad? Con preguntas, comentarios y todo lo demás, pues para que el curso sea de aprendizaje para ustedes, ¿verdad? Vamos a iniciar con el tema de este día, que es la herramienta tablas. Voy a la plataforma. Iniciamos, dice tablas y gráficas básicas en Excel, ¿verdad? Las tablas básicas de Excel porque las tablas dinámicas pertenecen al temario de Excel intermedio, pero para que ya tengamos una introducción de lo que son las tablas, ¿verdad? Para los que continúan a los siguientes módulos. Entonces, terminamos ya lo que son esta semana con lo que son el tema de las tablas y lo que son los gráficos básicos, ¿verdad? Porque igual los gráficos dinámicos, pues se elaboran después de las tablas dinámicas, como les digo, en el curso de Excel intermedio. Tenemos los cuatro temas de esta semana. Tenemos los laboratorios cortos y tenemos el examen final, que a más tardar, pues el día miércoles lo estaremos desarrollando para ir terminando ya este módulo y que su nota, pues todo esté excelente, ¿verdad? El porcentaje que ustedes tienen que presentar o llegar para poder finalizar el curso con cada uno de los requisitos que le piden. El objetivo de la lección de este día es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas. Se lo va a arruinar y no se lo va a apagar. ¿Cuándo? De gran espiazo, creo. Pues sí, ¿a dónde? Por ahí alguien creo que se le activó el audio, ¿verdad? Sin querer, porque se estaban escuchando ahí, pues, pláticas, ¿verdad? Ajenas al curso, así es que como administrador que soy, pues entonces le desactivé, ¿verdad? El audio para que podamos continuar con la clase, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado en todas las clases de nuestro dispositivo, que no se le active el audio cuando estamos, pues, sabemos que están en la casa y que hay más personas ahí, pues, con ustedes y de repente, pues, ¿verdad? Comienzan a platicar o algo, pero como les digo, hay que tener el debido cuidado de los micrófonos para no ocasionar, ¿verdad? Interferencia con la clase, con lo que estamos dando, porque los demás, pues, sí están pendientes, ¿verdad? Como les decía, el objetivo de este tema es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible, ¿verdad? Siempre, pues, como en Excel estamos trabajando lo que son grandes cantidades de bases de datos, ¿verdad? El objetivo de cada una de estas herramientas es ayudarnos a organizar la información de la mejor manera posible y de acuerdo a cada una de las necesidades que se tengan con los datos que se manejan. Dice que las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Aquí tenemos los pasos de cómo crear una tabla. En la pestaña insertar nos va a aparecer los íconos de tablas y la opción que vamos a elegir es esta donde dice tabla, porque estas hacen siempre referencia a lo que son las tablas dinámicas. Luego, ¿verdad? Ya nos va a aparecer este cuadro de diálogo donde tenemos que asegurarnos de que esté activa esta casilla que dice que la tabla tiene encabezados. Vamos a ver el video para posteriormente comenzar a trabajar. Fíjense que esta clase no tiene plantilla de trabajo. Lo que nos da es esto que dice, elabore la siguiente tabla en Excel y utilice la función igual aleatorio punto entre para llenarla. Esta es una función que tal y como lo describe ahí en el nombre aleatorio, se utiliza para seleccionar número o que nos dé números aleatorios de acuerdo al rango que usted pone. Por ejemplo, si usted quiere que le dé un número aleatorio, ¿verdad? Para hacerlo de manera imparcial, ¿verdad? Que no haya ninguna preferencia de decir yo el 8 primero, yo el 9 después, yo el 5. Entonces, a través de esta función usted le pone un número mínimo y un número máximo y al ejecutarla, pues ella le va a dar un número aleatorio entre esas cantidades que usted haya asignado. Entonces, el desarrollador de este curso nos dice que utilicemos esta función para llenar los datos que tenemos que elaborar. Posteriormente, practica lo que vimos en la clase para aprender sobre las propiedades de la tabla. Así es que vamos a ver el video y después vamos a hacer esto. Bueno, yo ya lo hice, ¿verdad? Por aquí lo tengo ya elaborado. Aquí estuve ya practicando la función. Buenas noches, tuve problemas. Bienvenida, Armida, buenas noches. Comenzando, vamos, no hemos avanzado mucho. Así es que qué bueno que aún logró conectarse temprano. Aquí tengo lo que ya la función de aleatorio, poniendo los campos, ¿verdad? Del 1 al 5, que son los datos que aquí se muestran. 5 meses y 5 vendedores, tal y como él lo muestra ahí. Yo posteriormente voy a avanzar dándoles un poco más de contenido, mostrándoles otras opciones, porque el tema es bastante sencillo, ¿verdad? Es bastante corto y si nos queda tiempo, pues igual podemos avanzar. Tengo lo que es la tabla de los filtros, en donde a esta le voy a aplicar también lo que es la herramienta de tabla, porque solo con eso y poquito de datos, pues no podemos ver la mayor utilidad de estas herramientas, ¿verdad? Entonces vamos a ver el video para ver toda la información que se nos muestra aquí y posteriormente comenzamos a trabajar, ¿verdad? Y si ustedes pues tienen dudas, preguntas, comentarios, pues igual, ¿verdad? Y en el momento lo vamos atendiendo, resolviendo, y de esa manera, pues la clase se vuelve más participativa. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico, las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntajes por vendedores. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos. En su totalidad, cinco meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes, haciendo un grupo por todos los vendedores, o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor, incluyendo los cinco meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo, para poder insertar una tabla, vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel. O también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos, basta con darle clic a uno de los valores que se encuentran dentro del rango que quiero convertir en una tabla, o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial, la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este rango. Por lo tanto, tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tablas. Dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también, hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número uno y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar, le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango, automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango, aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades, que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla. Herramientas que más adelante vamos a utilizar, incluso también las de tabla dinámica. Entre otros, y uno muy importante, las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla, para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video, que vamos a darle continuidad a este contenido. Muy bien, ahí teníamos ya la información acerca de cómo crear las tablas. Y como les digo, después de este video no vamos a encontrar una plantilla que descargar, sino que tenemos que elaborar, ¿verdad? Este pequeño, esta pequeña tabla, ¿verdad? Que nos muestra aquí. Pues ustedes tendrán que abrir un nuevo libro de Excel, ¿verdad? Y digitar esos datos que son más que poco, ¿verdad? Como les digo, yo ya lo elaboré aquí. Lo único que no le he puesto los datos en su interior, ¿verdad? O sea, únicamente he puesto los encabezados de manera horizontal y de manera vertical. Pero igual, para crear una tabla, no necesito tener los datos en su interior. Con solo tenerlos encabezados, pues yo ya puedo crear la tabla. Entonces, nos venimos a la pestaña Insertar. Tal y como él lo decía, no es necesario que tengamos seleccionada toda la tabla, todo el cuadro donde tenemos los datos. Entonces, basta con que tengamos una celda activa, ¿verdad? Una celda activa quiere decir dentro de la tabla. De la misma manera que lo hicimos cuando creamos el formulario. Aquí tenemos el ícono de tabla, mire. Y de esta manera, en esta manera, me ha indicado que el rango, no me ha seleccionado todo el rango. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo activa la celda dentro de la tabla, pero en el rango que él me ha agarrado, no me ha incluido todas las celdas. Por lo tanto, tengo este iniciador a través del cual yo puedo expandir la selección, ¿verdad? Venir y agregar todas las filas y columnas que contienen los datos que yo quiero agregar a la tabla. Porque de lo contrario, solo este rango me había seleccionado. Una vez que están todos los datos, desde la C3 hasta la H8, mire, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Se le coloca, lo coloca con una referencia absoluta, marcándolo con el signo de dólar para que no se muevan. Activamos, mire, lo que son, la tabla tiene encabezados, ¿verdad? Y le hacemos clic en aceptar. De esta manera, esta pequeña base de datos se ha convertido en lo que es una tabla. Y lo que él nos decía acerca de la pestaña emergente que se llama herramientas de tabla, se va a activar siempre y cuando nosotros estemos trabajando en lo que es la tabla. ¿Qué encontramos en las herramientas de tabla? Las opciones para modificar, personalizar todo lo referente a la tabla. Lo primero que vamos a ver cuando creamos una tabla es que al igual que en la herramienta de filtro, en los encabezados que se encuentran en las columnas, se agrega una flechita que es la herramienta del filtro. Pero esa herramienta no es necesario que usted la deje ahí. Si no le parece, se la puede quitar. Quiero ver. Ha estado trabajando. Muy bien, Nelson. Todos hemos tenido algunas fallas con lo que es el internet, ¿verdad? Por cierto, el de algunas compañías pues lo andan modificando, cambiando. Creo que ya vamos a tener un mejor servicio de internet. Pero igual, bienvenido a la clase, ya iniciamos con lo que es el tema de la tabla. Pero igual, usted se pone al día ahí, ¿verdad? Entonces, estas, como les decía, estas flechitas, pues las podemos nosotros cambiar, ¿verdad? Cambiar su color, cambiar. Vamos a ver qué más podemos hacer. Miren, diseño de tabla. Lo primero, vamos a comenzar del lado derecho. ¿Qué es lo que tenemos? Los estilos de tabla. Miren, tenemos estos diferentes estilos de tabla en donde podemos personalizar su apariencia. Hay estilos que ya incluyen lo que son estas líneas, que por cierto, las podemos quitar. Se llaman filas con bandas. Ya se los voy a mostrar. Y hay otros que las dejan en blanco. Miren. Si en algún momento uno de estos colores no le funciona, a veces es, yo ya me ha pasado que comienzo a cambiar diferentes colores y de repente ya no me agarra, me queda como con uno o mezclado con otro. Entonces, se viene a lo que es la pestaña inicio y le aplica a la tabla lo que es el sin relleno y de nuevo le viene a poner lo que son los estilos de la tabla. Muy bien. Ahora que ya le hemos cambiado lo que son los estilos, verdad, que ya hemos trabajado con lo que es el color. En ese momento sí está cambiando, agarrando cada uno de los estilos. Veamos entonces en las opciones del, estos eran los estilos de colores. Estos son, este grupo de íconos representados por casillas de verificación, significan que los podemos activar o desactivar dentro de la tabla. Y este botón de filtro, mire, es el que hace que la tabla tenga la herramienta para filtrar, verdad. O sea que aunque es una tabla y tiene las propiedades de la tabla, una de sus características es que tenga la herramienta para aplicarle el filtro. Pero si usted la quiere mantener como tabla, pero sin las flechitas para filtrar, usted se lo desactiva a través de este, de esta opción. Muy bien. La primera columna, mire, si usted quiere aplicarle lo que son estilos diferentes de los que ya tiene seleccionados. El último que usted tenga, aquí están estos estilos. En estos diseños, si usted se fija lo que son los encabezados, ya que se encuentran como de manera vertical, porque los otros los tenemos de manera horizontal, también van a agarrar esos estilos. Aquí está, mire. Primera columna, que es lo que hace esta opción. Le activa, verdad, la primera columna de la tabla como encabezados. Última columna, también se la puede mostrar. En este caso, no se ven las letras blancas porque no tengo datos, verdad. ¿Cuándo puede utilizar esta opción? Cuando aquí tenga, por ejemplo, los totales, verdad. Entonces, ya los datos que se encuentran en el interior de la tabla van a tener un estilo diferente porque hemos activado la primera y la última columna. La voy a desactivar. Primera y última columna. Y con eso ya no quedan ellos como que son los encabezados, sino que quedan como que contienen datos normales dentro de la tabla. Y la única que queda con los encabezados, pues, es la primera fila de la tabla. También esto, las filas con bandas, mire. A pesar de que yo ya tenía seleccionado un estilo de tabla en el que incluye bandas, si usted se las viene a desactivar, se le van a quitar. Usted dice, no, yo no quiero que se vean con ese fondo gris. La tabla, verdad, únicamente quiero que tenga el encabezado de un color. Aquí se le va a aplicar de nuevo. Pero al quitárselo, al desactivarle esa opción, pues, se van a quitar. Miren. Se lo vengo a quitar. Y aquí sí le ha quedado al fondo, a las celdas, un tono como verde. Pero si le desactivo la fila con bandas, pues, todo se pone de un color. Más cuando están activas y le resalta, verdad, esas bandas. Entonces, estas son las opciones donde se viene a configurar. Y la última que dice fila de totales, lo que le va a hacer es activarle la última fila o agregar, si en este caso no la tiene, y mostrarle lo que son los totales. En este caso me muestra cero, porque no tengo los datos en el interior, verdad. Aquí tengo completamente en blanco todas esas celdas. Ella me lo agregó aquí. Y una de las características de este total que usted agrega es que tiene diferentes funciones. Usted aquí no únicamente va a sacar la suma. Usted puede sacar aquí, mire, promedios, el recuento, contar los números, verdad. O sea, contar números, pero no sumarlos, sino que decir aquí hay cinco o seis números, sacar el valor máximo, sacar el valor mínimo. Y también puede activar lo que es el asistente de funciones. Y de esta manera, pues, aplicar otra función que no se encuentre en ese listado. Vamos a hacer un ejemplo. Posteriormente le voy a mostrar la función aleatorio entre de cual él nos indica que la podemos utilizar para rellenar aquí los datos, aunque en él los datos los tiene con cantidades así. Verdad, él tiene algunas cantidades así. La voy a agregar para que vayamos viendo ya de manera diferente la tabla. Si usted se fija, mire, en cada una de las columnas, ¿verdad? En la parte de abajo, están activos lo que son. Vamos a ver, quiero la suma. Ahí se lo va a mostrar. Esta flechita solo la va a ver cuando usted ya haga un clic dentro de ella, ¿verdad? En este caso, quiero también las sumas. Podemos aplicar diferentes opciones, pero por lo general, los que están abajo, lo que contienen son los subtotales, ¿verdad? O la sumatoria de todo. Pero también podemos extraer otra opción. Esta función es muy propia, ¿verdad? De esta herramienta tabla y al igual que podemos colocar las flechitas para filtrar, ¿verdad? De telos encabezados, pues también las podemos aplicar aquí abajo, pero esta no es para filtrar. Esta es para sacar ya la función que usted va a establecer. Vamos a ver. Voy a sacar el promedio. Promedio del mes 2. ¿Qué pasó? Que no me lo dio. Ahí está. El promedio del mes 2, ¿verdad? Aquí tenemos la suma. Si usted se fija, no le va a indicar qué es la función que ha hecho. Le va a decir que es subtotal. Entonces, usted tiene que estar pendiente qué es lo que ha sacado porque, mire, dice en la barra de fórmulas que es subtotales de la 109 mes 1. Lo que sí indica es el encabezado, ¿verdad? El encabezado de esa tabla a lo cual le ha trabajado, mire. Subtotales mes 2. Y nosotros sabemos que hemos elegido la opción promedio. Vamos a sacar ahora el valor máximo. Voy a agregar los números de nuevo. Ahí podemos ir viendo cómo la función se va actualizando, ¿verdad? A medida que voy poniendo los números, el más alto que encontró fue el 800. Y como la función que seleccioné fue la función máximo, que me devuelve el valor máximo, pues el número que me muestra es el 800, ¿verdad? En este caso, quiero que me muestre el valor mínimo. Y ahí dice que el valor mínimo es el 250. Y aquí podemos buscar, ¿verdad? ¿Qué otra función que es lo que queremos? ¿Qué otra función es la que queremos? Vamos a contar números, dice. Mire, contar números, como le decía, es que va a contar, ¿verdad? ¿Cuántas de esas celdas tienen datos? Y esa celda lo va a reconocer como uno. Ahí están. Son cinco datos los que tenemos. Son cinco vendedores, ¿verdad? Por lo tanto, son cinco filas las que estamos trabajando y él aquí nos lo muestra. Preguntas, comentarios, acerca de lo que estamos trabajando con la tabla. Nos ha quedado claro hasta aquí cómo activar cada una de sus funciones. Todo claro, dice Armida, muy bien. Tenemos que tener claro, ¿verdad? Que aquí tenemos que sacar. Aquí no hay números, por eso él no me los cuenta. Mire, dígame. Perdón, casi no le escuché. Como que alguien quería hablar por ahí, pero no terminé de... Si gusta, si puede escribir en el chat. No sé si ustedes lograron escuchar lo que querían comentar o preguntar. Yo no escuché bien, pero creo que alguien quería opinar algo, ¿verdad? Como le digo, si no le entendemos... Hola, diga. Diga, don Jaime. La actividad puede funcionar en una tabla. Por ejemplo, si yo en la columna I quiero... Tengo un valor y en la J quiero poner la sumatoria de lo que dice la tabla con ese otro valor independiente de la tabla, funcionará. Perdón, no le logré escuchar todo lo que dijo desde el inicio. Por eso no le entendí. Si me dice... Pregunta de nuevo. Creo que tiene problemas con el audio. Don Jaime, si no se escribe, porque no le logré escuchar desde el principio lo que me quería preguntar. Dígame. Sí. Sí, yo le mencionaba que, por ejemplo, si yo tengo la tabla que me da una información, ¿verdad? Sí, sí. Pero si yo, por ejemplo, tengo datos independientes en la columna I y quiero sumar cada línea y ponerlo el total en la columna J, ¿me funcionará? ¿O tengo que hacer un paso para que me dé como una referencia absoluta o relativa? Vaya, si tiene datos independientes a esta tabla y quiere sacar los totales aquí afuera, tiene que hacerlo a través de una función en donde va a incluir estos datos de la tabla y los que tiene afuera. Estos datos que tiene afuera no los puede incluir en esto porque esto ya es cerrado, ¿verdad? Está conforme a la tabla, ya está estructurada. Ahora, estos datos que yo tengo aquí, yo sí puedo aquí seleccionarlos y hacer afuera otra función porque los estoy sacando y no estoy tocando los totales. Por ejemplo, si yo tengo aquí 200 y quiero hacer A, pero no tienen que estar pegados porque mire qué es lo que pasó. La tabla se va a ir expandiendo. Entonces, tienen que estar como más independientes. Por ejemplo, estos sí no se han agregado porque esto ya tiene una función, pero si usted se fija, a la par de la tabla no lo va a poder tener porque se lo va a agregar en ese rango que ella tiene. Algo bien importante es cómo quitamos una tabla. Si usted se fija en ninguna de las opciones que se muestra aquí, aquí puede eliminar columnas de la tabla. Miren, si tengo seleccionada, por ejemplo, ¿verdad? Estoy en las últimas columnas, me va a dar la opción para eliminar esas columnas. Eliminar columna o filas. Entonces, aquí se fue la fila 2 de esta tabla. Entonces, de esa manera podemos ir eliminando, ¿verdad? Vamos a ver aquí con la opción de deshacer. La última acción la podemos ir recuperando. Pero, ¿qué sucede si usted ya no quiere que estos datos se encuentren en lo que es la herramienta tabla? Porque usted dice, yo ya no lo quiero. Lo quiero trabajar de manera normal. Entonces, aquí en la pestaña emergente de tabla, diseño de tabla, en las herramientas se encuentra el ícono que dice convertir en rango. Un rango es una, son los datos normales que tenemos cuando no están en lo que es la herramienta tabla. Mire, convertir en rango, dice, convierte esta tabla en un rango normal de celdas. Todos los datos se van a mantener. Entonces, le hacemos clic y aquí nos va a preguntar de nuevo. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Le hacemos clic en sí. Sí se mantienen los subtotales, pero ya no están las pestañitas para que podamos cambiar, ¿verdad? Ahora, lo que tiene, mire, es la referencia de la función que realizamos, ¿verdad? Pero si usted ya no recuerda qué era este 300, pues entonces ya no, porque aquí en ningún momento dice que es promedio, dice que es el valor máximo, ni nada de eso, ¿verdad? Si se mantienen ellos, si mantiene el color también. Si usted dice, no, como ya esto ya no es tabla, yo no quiero ya que tenga esos colores, entonces aquí se viene y le hace clic en la opción que dice sin relleno, ¿verdad? No le recomiendo seleccionar aquí el color blanco porque a veces después hace interferencia cuando usted le quiere dar otro formato. Entonces, sin relleno, ahí le quita lo que es. ¿Por qué ya no se ven los encabezados que tenía aquí? Porque como estaban configurados a que fueran texto blanco, mire, y al quedar las celdas sin un color oscuro ya no se ve, pero si usted se fija en la barra de fórmulas, aquí están, ¿verdad? Ese texto, lo único que no tiene es color, por eso no lo vemos. Voy a deshacer hasta aquí a donde le quité el color para quedarme con ese color verde porque así creo que ustedes lo logran hasta ver más, ¿verdad? Ahora ya ni que estemos trabajando en ella, vamos a activar lo que es la pestaña emergente de tabla, ya no está porque esto ha dejado de ser una tabla. Ya no tengo acceso a las flechitas para poderlo filtrar porque de igual manera, ¿verdad? Ahora, si la quiero filtrar, lo que tengo que hacer es venir a activar lo que es el ícono de filtro, pero ya no como tabla, sino como filtro. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Fíjense que en el temario de esta semana, de esta cuarta sección, de nuevo nos muestra, está el tema de las tablas para el día miércoles y se llama modificar tablas y vamos a descargar ahí si nos aparece ya esta pequeña tabla, ¿verdad? Estos pequeños bases de datos, digámosle así, a donde vamos a trabajar otras opciones de tabla. Ahora, lo que yo quiero mostrarles es que igual, ¿verdad? Con una base de datos un poquito más grande, pues entonces podemos ver otra utilidad, igual con lo que es esa herramienta de tabla. Si ustedes lo recuerdan, les mostré esta cuando trabajamos el filtro porque la que aparecía, y bueno, no aparece, pero yo logré descargar, pues es la que tiene 16.000 datos, ¿verdad? Entonces, con esta base de datos que es un poco más completa, digamos, voy a trabajar de nuevo lo que es la herramienta tabla. Vamos a insertar tabla y ahora sí ha agarrado todo lo que es el rango. Veamos, llega hasta la 37, sienten que estos campos están solos. Vamos a aceptar y ahora ya tenemos otra tabla, ¿verdad? Igual aquí tenemos los estilos. Vamos a ver, voy a aplicarle ese color porque creo que así se logra ver un poco más. Y aquí tenemos las flechitas. Hoy vamos a trabajar, como ya le mostré a algunos de los íconos, ahora vamos a ver cuáles son las opciones de filtro que esta herramienta nos da. Para ver si son las mismas que tenemos a la hora de aplicar lo que es el filtro. Y sí, mire, es la misma manera de filtrar, ¿verdad? Como en este caso que es de texto, ¿verdad? En este caso me muestra las vacías, mire, porque hay una opción vacía. Vamos a ver. Si tenemos el das vacías, pues él lo va a mostrar de esa manera, ¿verdad? Solo está aquí el nombre del vendedor, pero todo lo demás está vacío. Por eso me muestra esa opción. Y de la misma manera que aplicamos el filtro, ¿verdad? Podemos venir a aplicar los filtros así. Si tenemos texto en las columnas, pues aplicamos filtro de texto. Si tenemos números, cantidades, ¿verdad? Entonces, venimos a aplicar el filtro de número, de fechas. Lo mismo que vimos cuando trabajamos lo que son los filtros. Lo único que aquí no lo estamos haciendo con filtros, sino que lo estamos haciendo con la herramienta tabla. Seleccionamos todo para abrirlo. Y ahora vamos de nuevo a ver cuáles son las otras opciones que tenemos con la herramienta tabla. Vimos aquí los estilos de tabla. Vimos aquí igual, ¿verdad? La fila de subtotales. Mire, la voy a ir a activar aquí. ¿Qué quiero de todas estas cantidades? Mire, pues quiero la suma, ¿verdad? Quiero saber cuánto anda el total en todo eso. Y ahí está. Un millón seiscientos cincuenta y tres mil. ¿Qué quiero aquí? Pues aquí lo único que le puedo sacar es que me cuente los números. ¿Cuántos hay? No me los incluyo. Me dice que son cero. Vamos a ver. Tal vez ahí los cuenta cero. No sé por qué no los cuenta. Ahí está. Ahí está. En recuento. Entonces, los agarró. Dice que son treinta y dos. Ese es el total de celdas que contienen datos. Treinta y dos. Aquí tenemos las fechas. Aquí tenemos igual lo que son las. Aquí lo único que podemos aplicar. Mire, es el dato que son treinta y dos. En cada una de estas de texto, pues no podemos hacer mayor cosa, ¿verdad? Y aquí nos va a mostrar lo que es los subtotales. Al igual que aquí. Aquí tenemos el total. Aunque este dato no es válido porque estas no son cantidades monetarias. Estos son números de remesa. Pero él creo que les ha aplicado lo que es el total. Vamos a ver. Le vamos a decir que mejor hago un recuento. Para evitar confusiones y que nos quede claro de que esos no son, no es que son cantidades monetarias, ¿verdad? Que no que son datos numéricos en general. Tenemos las fechas. Entonces, aquí tenemos los filtros en la parte de arriba y tenemos lo que son los subtotales en la parte de abajo. Si ya no los queremos, los desactivamos y cuando los desactive, tenga en cuenta que ya no le va a mostrar los datos que había aplicado. Cuando lo active de nuevo, ya le van a aparecer. En este caso, podemos cambiar, ¿verdad? La función que tenemos, miren. Ese es el dato mayor. 96, 96,000. Esa es la cantidad mayor en esa tabla. El promedio de esas cantidades es de 51,000. Y así sucesivamente, pues estas son las herramientas que tenemos, ¿verdad? Herramientas de tabla. Tenemos eso. Fíjense que aquí lo que le muestra es el nombre de la tabla. Dice nombre de la tabla. Edita el nombre de esta tabla. Utilizada para hacer referencia a la misma en las fórmulas. Aquí le va, a medida que usted va creando tablas, le va a ir aumentando este número de tres a cuatro. Aquí tenemos la opción para cambiar el tamaño de la tabla. Mire, si usted quiere sacar, ¿verdad? Dice, los encabezados deben permanecer en la misma fila y el rango de la tabla resultante debe suponerse al rango de la tabla original. Si quiere cambiar, ¿verdad? Quiere aumentar. Usted dice, ya tengo más columnas. La he modificado en cuanto a los datos. Aunque hemos ido viendo de que a medida que vamos agregando datos, por lo menos en lo que eran las columnas, pues los agregó en ese rango. Ahora, si lo que quiere es agregarle filas, tiene que quitarle primero lo que son los totales, ¿verdad? Pero de esta manera la puede usted ampliar o también puede quitar lo que es el rango. Vamos a ver, voy a quitar el 38. Quiero quitarle el 37. La voy a dejar hasta el 36. Vamos a ver si no nos da. Ahí está, mire. Saqué de este rango lo que es, ¿verdad? El dato de Jorge Campo, porque este dato está solo el nombre de él. No tiene mayores datos, mire. Lo corrió hacia abajo y subió los subtotales. Entonces, veamos cómo la teníamos originalmente. Mire, Jorge Campos está en el 37 y solo él tiene, solo él, él solo tiene el campo de nombre del vendedor y todo lo demás está solo. Me vengo a cambiar el tamaño de la tabla y veo que en el 38 me incluye los subtotales, pero los subtotales ahí los quiero dejar. Lo que quiero que me quite es el dato de la 37, que es solo ella. Vamos a ver, 36. Miren, y ahí están ahora los totales. Ahora, ¿qué pasa si desactivo la fila de los totales? Se quitan, ¿verdad? Y el último dato siempre lo va a ir el jalando hacia arriba, pero ya no lo va a incluir aquí en lo que son las tablas. Si usted se fija, solo ha quedado aquí lo que son las líneas de los bordes, más no tiene ya el mismo color que tiene en la tabla. En cuanto a las celdas. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. No sé si cuando trabajamos lo que son los filtros, les mostré lo que era. Ahora, quiero ver. Los filtros, fíjense que se utilizan también para crear lo que son como informes en donde usted, por ejemplo, selecciona. En este caso, voy a seleccionar, ¿verdad? La agencia de este banco agrícola es la única que me va a quedar visible. Y usted puede a través de esto sacar lo que son subtotales. Ahora, no puede hacer aquí lo que es la suma porque le va a incluir todas las celdas que tienen datos que no están visibles, pero que sí las contienen. Entonces, lo que se utiliza aquí es este ícono que es la autosuma. Y este dato hace referencia únicamente a esto. Miren, de tal manera que ahí podemos ver que no se llama suma, sino que se llama subtotal, ¿verdad? Entonces, los filtros también se utilizan para hacer lo que son informes en donde usted puede ir copiando esos subtotales y venir en otra hoja de cálculo o dentro de esta misma, si lo desea, a venir a crear informes, ¿verdad? Usted ya copia este dato y hace referencia que este es al total, ¿verdad? De los pavos o de las ventas o de los depósitos o remesas, dependiendo los datos que se tengan del banco agrícola. Ahora, cambiamos, ¿verdad? Y dejamos ahora visible otro, por ejemplo, Server Cuscatlán y los datos aquí van a cambiar, miren, cambió el monto, ¿verdad? Si no se cambia, le recomiendo que le haga clic en la barra de fórmulas, de nuevo enter y se actualice porque de tanto estar cambiando, pues en algún momento se puede dejar de actualizar y no le va a mostrar el dato correcto. Voy con entonces el de comercio, aceptar, miren, aquí como son más pocos, pues entonces únicamente, ¿verdad? Aquí podemos ver a simple vista que si lo ha, si ha activado la fórmula, ¿verdad? Ahí está, son únicamente 137 mil, usted copia este dato y de esta manera, pues puede venir a hacer un informe, ¿verdad? Un informe resumido de todos los datos que se encuentren en esta, esta base de datos únicamente tiene alrededor de 30 datos, pero para estar sacando, como por ejemplo le dicen a usted, sáquenme los totales de la remesa de por cada uno de los bancos, ¿verdad? Entonces estar aquí buscando cuál es de cuál es bastante complicado, aunque aquí ya están en orden porque tanto trabajar, tanto hacer ejercicio con ella, pues se han quedado ordenados alfabéticamente estos datos. O también lo puede hacer aquí por departamento, ¿verdad? Pero recuerde que lo que le expliqué, que es con este ícono que es la autosuma, que ya aquí no se lo va a mostrar como suma, sino como subtotal, ¿verdad? Muy bien, estamos hasta aquí con todo lo que he hablado acerca de las tablas, creo que con este, con esta otra base de datos, pues se ve un poco más completa, ¿verdad? Lo que es la utilidad de las tablas, y usted al final, pues ya no quiere que esto sea una tabla, recuerde, herramienta de tabla. Aquí resumir con tabla dinámica, pues ya es un poco más avanzado, ¿verdad? Porque la tabla se va a convertir en lo que es una tabla dinámica. Quitar los duplicados, mire, en el caso que tenga, columnas con duplicados de datos, ¿verdad? Como que tenga vendedor 1 y vendedor 2, entonces aquí puede quitar esos duplicados. Lo único que hay que ser bien cuidadosos si realmente quiere quitar esos datos. No se encontraron valores duplicados, dice convertir en un rango. Sí, la quiero convertir en un rango. Y en ese rango que yo tenía, pues no estaba esta última fila, ¿verdad? No quiero nada de eso ahí, lo que son los totales, porque ya no es una tabla, es simplemente la base de datos que utilizo para diferentes ejercicios. Vamos a, tenemos alrededor de 10 minutos. No sé si les quedó claro todo lo que es acerca de las tablas. Veamos qué más tenemos en lo que es la plataforma. Para el día de mañana tenemos, miren, la herramienta de buscar y reemplazar. Y en lo que quiero ir avanzando. Es en este laboratorio que tenemos para que el día de mañana, martes, hagamos el siguiente, el día miércoles, el final, y que nos quede ya solo uno para el día jueves, ¿verdad? Han seguido, creo yo, enviando información acerca de la importancia de que llevemos al día la plataforma, ¿verdad? De que vayan trabajando ahí. Quiero ver si compartieron, nos dijeron algo. No, solo aparece que una persona se agregó, ¿verdad? Al día de ahora, creo. No, pues no. Pues me imagino que entre mañana y pasado le van a de nuevo avisar, ¿verdad? Que ya tienen que tener casi el 80% terminado ahí de la, de la plataforma referente a su nota y todo. Y recuerde, pues aquí en El Progreso ir a ver si, si cada una de sus barras que corresponden, ¿verdad? A su nota, pues ya está bastante completa. De manera que solo le vaya quedando los laboratorios de la cuarta semana. Y lo que es el examen final. Veamos este laboratorio para que avancemos también. Al inicio, les comentaba de que si ustedes ya quieren ir terminando el curso, y ustedes ya quieren avanzar, ¿verdad? Con lo que es la clase del miércoles, del jueves y los laboratorios, ustedes lo pueden ir haciendo. En ningún momento nos han dicho, pues, que es prohibido que avancen en los temas. Por eso la plataforma está activa 24-7 para que en su tiempo disponible usted pueda leer los temas, pueda hacer los ejercicios, pueda hacer los laboratorios, pueda ver los videos, ¿verdad? Ahí están siempre disponibles. A la hora de la clase lo que hacemos, pues, es dar un refuerzo, ¿verdad? Dar un refuerzo, explicar el tema y todo. Pero si usted lo puede hacer y adelantar, pues bienvenido sea, ¿verdad? Usted termina mucho antes. Se conecta a la hora de clase porque siempre si usted se fija, pues, enseñamos otras cosas, ¿verdad? Nos queda tiempo. Usted ve si su laboratorio lo envió con las respuestas correctas y si no, lo vuelve a enviar para que su nota, pues, mejore, ¿verdad? Etcétera. Pero como le digo, usted tiene toda la disponibilidad de avanzar en cuanto al, todo el contenido que tiene la plataforma. Este laboratorio, ¿verdad? Es corto, es el primero de la cuarta sección. Sección, ya, y dice, veamos, si alguien ya lo contestó, pues, nos ayuda por ahí, ¿verdad? Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Verdadero. El nombre, dice, se le da a la primera fila, en una tabla en Excel se le llama encabezado, exacto, ¿verdad? El nombre que tiene la primera fila de una tabla son los encabezados, no solo en las tablas, sino en todo lo que trabajamos. Muy bien, gracias a ella que nos contestó, ¿verdad? Que es verdadero. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Las tablas en Excel no nos ayudan a ordenar los datos ingresados porque se ordenan por filas y columnas en toda la hoja de cálculo. ¿Nos quedamos ahí? Falso, porque realmente sí nos ayudan a ordenar los datos. Exacto, ¿verdad? Es falso porque aunque los datos se encuentren en filas y columnas, pero nosotros acabamos de ver cómo los podemos ordenar, cómo podemos sacarle subtotales y hacer muchas más opciones, ¿verdad? Así nos ayudan de gran manera. Muy bien. Y todo es de falso y verdadero. Miren, está más que fácil. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando introducimos la herramienta tabla, también se activa automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar. ¿Cuál será esta? Por ahí veo que contestaron ya. Verdadero, dice Brenda de Villatoro. ¿Todos están de acuerdo que es verdadero? Recuerden verdad que yo les dije que esas flechitas las podemos desactivar en la tabla. Y esas flechitas se utilizan para ordenar y filtrar. Por lo tanto, esto es verdadero. Que cuando introducimos la herramienta tabla, se activa automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar. Que posteriormente usted las puede quitar porque no quiere ni ordenar ni filtrar los datos, sino que trabajar con otros componentes de la tabla, pues ya es eso algo, su decisión, ¿verdad? A la hora de trabajarlos, pero sí la incluye automáticamente. Muy bien. Vamos a la última. Dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando insertamos una tabla en Excel, ya tenemos que tener los datos para que la herramienta se pueda activar de forma óptima. Falso. Ya tenemos que tener todos los datos. Pues todos los datos no los tenemos que tener. Lo único que tenemos que tener es que. ¿Qué pasa si yo vengo a crear una tabla sin datos? Veamos qué es lo que va a pasar. Tabla. He seleccionado todo ese rango y le digo que la tabla tiene encabezados. Aceptar. Ahora yo tengo que venir a cambiar los encabezados. Mira. Estoy trabajando en la tabla, ¿verdad? Ya tiene el formato de tabla. Ahora lo que puedo hacer es quitarle los filtros, la herramienta de ordenar y filtrar, para yo comenzar a introducir los datos. O sea que sí puedo, ¿verdad? Crear una tabla aunque no tenga ni siquiera un solo dato, ni siquiera los encabezados es necesario que yo tenga. Me lo va a aparecer, me lo va a mostrar con los nombres de columnas. Dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando insertamos una tabla en Excel, ya tenemos que tener los datos para que la herramienta se pueda activar de forma óptima. Falso, ¿verdad? Falso, ¿verdad? No necesitamos tener los datos. La podemos crear en blanco prácticamente sin que contenga ni siquiera los encabezados. ¿Nos quedó claro? ¿Nos quedaron alguna duda o algo por ahí? Anotemos la respuesta, ¿verdad? Si usted lo está haciendo ahorita, pues de una vez, envíelo. Si usted lo va a hacer más tarde, pues anote ahí cada una de las respuestas. Y como le digo, pues no se vaya atrasando ya con los laboratorios, ¿verdad? Vamos a dándole ya el respectivo cierre a esta plataforma ya que estamos prácticamente, nos van quedando tres días porque esta clase, pues ya estamos a un minuto de terminarla. Aquí está el tema, este es el del día miércoles, mire, modificar la tabla. Aquí nos habla de cada una de esas herramientas. Aquí está el video. Aquí tenemos lo que son los gráficos. Y este es el laboratorio corto porque tenemos todavía el examen final. El examen final creo que lo vimos hace poco, vimos que estaba un poquito largo, si no me equivoco es de 15. Aquí lo tenemos, entonces, si usted quiere ir pues ya adelantando, ¿verdad? Este laboratorio examen final es el resumen de todo lo que hemos visto. Mire las definiciones de rango. O sea que este examen trae de la primera, segunda, tercera y cuarta semana de trabajo. Y trae pues algunas, casi las mismas preguntas que ya hemos ido contestando, ¿verdad? Así es que si usted quiere avanzar, pues bienvenido sea. Tiene cualquiera de estos próximos dos días, martes y miércoles, para irlo resolviendo. Llegamos hasta aquí este día de clase, ¿verdad? Y pues primero Dios nos vemos, nos conectamos el día de mañana, dice. Súper interesante esta clase. Gracias Nelson, feliz noche. Feliz noche para todos, ¿verdad? Continuamos, primero Dios, buenas noches, dice. Dios les bendiga, bendiciones Brenda, bendiciones para todos, gracias. Gracias, feliz noche, dice también Carla Vanessa. Feliz noche para todos, nos conectamos el día de mañana. Cuídense y vamos cerrando, ¿verdad? Ya todo lo que es el trabajo de la plataforma para que el día jueves, pues, podamos dar ya finalizado el curso con éxitos y usted vaya resolviendo ahí, ¿verdad? Lo que pueda para que el día jueves ya tenga completo su curso y de esa manera no tenga ningún inconveniente. Hasta mañana.